Somos pocos, pero valemos mucho. Ese es el eslogan con el cual se inició una campaña mundial. Tiago, de tan solo 15 años de edad, de origen argentino, la ha iniciado para que, en la ciencia, se preocupen por investigar la enfermedad rara que él padece. Distrofia muscular FHL1, que hasta el momento no tiene cura. Muchas gracias a todos por haber seguido la página y espero que sigan compartiéndola. Así vamos a poder llegar a que los laboratorios se empiecen a buscar la cura. Con esta campaña, al momento se han encontrado cinco casos a nivel mundial. Y empezamos a ir a médicos. Mi mamá empezó a buscar, a buscar. Después de un tiempo, nos encontramos con un médico que nos contó que tenía distrofia muscular, pero no sabíamos de qué. Tiago ha revolucionado las redes sociales, sumando seguidores y apoyado por su familia. En Guatemala, también hay personas que padecen una enfermedad similar. Tal es el caso de un adolescente que tiene distrofia muscular de Duchenne. Él es José. Su mayor sueño es ser pintor, pastor y compartir la palabra de Dios. Cuando iba a iniciar sus estudios, fue el momento en el que le detectaron distrofia muscular. Luego de ello, su vida ha ido cambiando poco a poco. Un proceso difícil para José y su mamá, quien es el pilar de su vida. A un principio sí fue bien difícil. Porque yo decía, yo no podía creer que mi hijo fuera a estar en una silla de ruedas. Yo decía, lo que yo más pensaba y tal es mi preocupación, porque yo no sabía el resto de cosas que iban a pasar, era cómo la sociedad iba a aceptar a mi hijo. A pesar de los obstáculos, Alejandra mantiene la esperanza que la historia cambie. Mi sueño sería que a nivel científico se trajera todo ese conocimiento a Guatemala. Aquí hay buenos doctores, aquí hay buenos laboratorios. La gente, yo tengo una enfermedad que es menos frecuente que otra, no tengo menos derecho a que busquen la cura. No es porque si mi enfermedad la tienen 800 personas en Buenos Aires, la tienen que buscar y si la tienen una, no. Tiago y José son de países distintos, pero los une un mismo sueño. Y es que los laboratorios se interesen por encontrar la cura a la distrofia muscular. Y es que aunque ellos conocen que son pocos quienes la padecen, saben que valen mucho. Con imágenes de Werner, Álvarez reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velásquez.